Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por escucharnos a través de sus radios, de vernos a través de sus teles, de seguirnos en nuestras redes. Y hoy me acompaña Asael Meléndez. ¿Cómo estás? Muy bien, se llama Shanique. Feliz de la vida. Y quiero decirles que Roberto Romano, este chico precioso que sale en Vivir de Amor, el de Chava Mejía, todos los días a las 4.30, también va a conducir hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Shanique. Qué chistoso que al ratito vamos a entrevistar a Sofía Rivera Torres, la mujer de Eduardo Videgaray, y acabo de estar en el programa de Maxine con Paco de María, que fue su novio. Bueno, y también estuvo en la casa de los famosos, ¿no? Claro, y estuvo en la casa de los famosos. ¿Tú estuviste en la casa de los famosos? No, también estuve en la casa de los famosos. Pero ¿en cuál de todas? La primera. ¿Dónde estuvo con esta Alicia Machado? Ah, tú estuvo con Alicia Machado. Sí, que fue pareja de Alicia Machado y Calicia Machadón aquí en México ahorita. En el primer, en el primer, la primer... Ah, que ya llegó, que ya llegó. Versión de la casa de los famosos. Así es. Ándale. Exitosa. Bueno, ya tenemos en la línea a Sofía Rivera Torres. Sí, aquí estoy. Mamita, socia, ¿cómo estás? Mi queridísima Shan, muy bien, pues aquí extrañándote mucho. Oye, eres todo una rompecorazones, o sea, vas a mi programa, me das un beso, me enamoras, luego me aplicas la fantasmal, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Te amo, Sofía, te amo, Sofía Rivera Torres, y te estamos viendo, de verdad, en tu vida es mi vida, que por cierto, entramos con la canción de Lucero cantándola, que está maravillosa, que se transmite todos los días a las 6.30, y tú eres la mejor amiga de Susana González, ¿no? Así es, yo soy la mejor amiga de Susana González, la mejor, peor amiga, como me gusta decir. La mejor, peor amiga. La villana, la antagónica, la que le va a hacer la vida a cuadritos, así que se va a arrepentir de nuestra amistad. Pero tú andas con Rolando con Lizardo. Correcto, Sean, el personaje de Natalia, el personaje de Natalia Ferrer, anda con el personaje de Lizardo, que se llama precisamente Rolando, y pues sí, somos los villanos de esta historia, somos quienes vamos a llegar a hacerle la vida a cuadritos a Susana González y a Valentino Lanús, que son nuestros dos protagonistas de esta historia que arrancó a principios de año, y que bueno, cada día, cada día se va poniendo mejor, este es el primer proyecto que yo hago que se lanzó simultáneamente en Estados Unidos por Univisión y aquí en Televisa también, y ya llevamos casi un mes al aire, ya vamos por el mes al aire, o a lo mejor ya lo cumplimos, o estamos por cumplir el mes, por ahí andamos. Y la verdad es que estamos encantados con cómo están reaccionando las personas a esta historia, que es una historia muy conmovedora, es una historia muy conmovedora y es una historia que sin duda nos hace cuestionarnos y nos hace replantearnos incluso cómo estamos viviendo nosotros mismos nuestra vida, ¿no? ¿Qué queremos hacer con el tiempo que nos queda? Y nos hace cuestionarnos si realmente tenemos nuestras prioridades en orden. ¿Y cuáles son tus prioridades, Sofía Rivera Torres? Pues mira, yo creo que en el momento correcto se tienen que dar las cosas, y casi siempre solamente Dios sabe cuál es el momento correcto para esas cosas. Entonces, ahorita en este momento de mi vida, mi prioridad es poder gozar de mi familia y mi carrera. Esa es mi prioridad, son mis dos prioridades, que a veces se pelean una con la otra, ¿no? A veces este trabajo, esta carrera que nosotras elegimos, mi querida San y compañía, por supuesto, a veces esta carrera que nosotras elegimos, pues es muy demandante, te aleja de pronto de tus seres queridos, y sin duda, eso es algo que yo me he dado cuenta trabajando precisamente en este proyecto, que en la chamba, pues todos somos reemplazables, ¿no? Agarran otra actriz y ya ponen a otra conductora y ya está. ¿Pero qué crees que en la vida real también los maridos agarran a otra chamba? Ahí es indispensable. ¿Verdad? Aquí está Roberto Romano, que está en una telenovela, igual que tú, pero está en la telenovela antes que tú, de Chava Mifia y también Asael Meléndez. Hola, Sofía, un saludo. Habla Roberto Romano. Sí, justamente como dice Shanique, estamos a las cuatro y media nosotros también interpretando un villano. Y a ver, cuéntame, ¿qué se siente interpretar una villana ahorita que estás en la pantalla chica? ¿Qué prefieres? Pues es mucho más, es mucho más divertido, ¿no? Es más divertido, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Aquí todos somos villanos. Los protagonistas sufren todo el tiempo. Las buenas sufren todo el tiempo, se la pasan llorando y así. Me acuerdo cuando se acabó que hice una buena. Mientras fue buena Karen, me la pasé con dolor de cabeza de tanto chillar, es horrible. Sí, luego siento que cuando interpretas un villano, la gente te recuerda más, ¿no? Porque tú le pones ese picor a la historia. Sí, y además se siente bien padre porque tienes licencia para ser pura culebrada. Exacto, exacto. Y eso sin duda se disfruta. Oye, ¿y no se pone senoso? ¿A ti cómo te va, Rock de villano? Muy bien, muy bien también. Esta es la tercera semana al aire, Vivir de Amor. Estamos a las cuatro y media y también la respuesta del público ha sido magnífica, muy linda. En realidad la energía y el compañerismo entre todos se nota, ¿no? Y traspasa la pantalla. Entonces creo que la gente lo nota, lo siente y muy contento de estar también aquí interpretando este villanazo, Sofía. Pero a mí, yo me pregunto si Eduardo Videgaray no se pone celoso de tus besotes con Lizardo. No, seguro tiene que... Ay, Sani, ya me preguntaste a mí, ya le preguntaste a Eduardo, ya te dijimos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres escuchar para contestarte eso? Te voy a decir, tiza, no sabes, me hace unos escándalos, te ríes. Es más, tienes tú la primicia, nos vamos a separar. De plano, Eduardo me dijo, yo no puedo estar con una crisis de las velas, es algo que yo no voy a apoyarme a fomentar. Así que aquí tienen la primicia, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se separan. No es cierto, no es cierto. Acabo de entrevistar a Eduardo Videgaray y me dijo que es el amor de su vida, que se encontró con Sofía y que con Sofía se va a morir. Que él se va a morir con Sofía. Sofía, ¿quién sabe con quién? Porque es un poco más joven. Yo creo que es mutuo. Bueno, es que sí, ella lo va a sobrevivir. Oye, yo le dije a Edu, le dije, a mí no me dejes, ¿eh? Ahí tú sabrás, ahí donde te mueras, mi siguiente esposo va a ser 23 años menor que yo. Entonces, ahí tú te atiendes a las consecuencias. O puedes hacer lo que hizo el primer, el ex primer ministro como en los años 70 de los Países Bajos, él y su esposa decidieron en su casa hoy, este, aplicarse la eutanasia. Decidieron morirse juntos. Ajá, a los 90 años y los dos. Bueno, ya 90 años ya, ¿no? Ya. Yo también ya lo hubiera. Es que el problema es que cuando Edu tenga 90, yo voy a tener 77. ¿Ya viste? Cuando tenga Edu 90, ella va a tener 40. Todo está en la actitud. No. Exacto. Sean sí sabe, Sean sí sabe cómo es la matemática femenina, así cómo vamos sumando los años. Oye, Sofía, ¿y no han pensado en agrandar la familia? Sí, sin duda. La verdad es que nos morimos de ganas, tenemos muchísimas ganas. Yo no tengo prisa, Eduardo, sí, evidentemente, pero ya tenemos muchas ganas de hacerlo. Pero es un poco lo que les decía, mi querido Rob, de que yo sí creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y ahorita Dios me manda y me manda y me manda chamba, pues ha de ser porque quiere que esté trabaje y trabaje, ¿no? Casi ni tiempo para practicar cómo se hacen los chamacos, tenemos. Entonces, yo creo que ahorita, ahorita, ahorita no es momento para eso. Ahorita es momento, sinceramente, pues de enfocarme en lo que estoy haciendo. Finalmente llevo desde los 15 años, la mitad de mi vida ya, trabajando en televisión para estar donde estoy ahora, ¿no? Entonces también creo que las mujeres tenemos que aprovechar todo lo que podamos mientras tenemos ese tiempo. Porque después, el día que me toque hacer familia, que será sin duda una gran bendición y una gran felicidad, pues sin duda tendré que alejarme de al menos algunos de los proyectos que hoy en día me mantienen tan ocupada. Mi amor, nos queda un minuto, pero ¿por qué no invitas a tu público a verte en la telenovela donde estás deliciosa, igual que en la vida real? Que, por cierto, estaba diciendo que acabamos de entrevistar con Maxina a Paco de María, que nos dijo que fue tu novio y se quedó tan marcado que desde entonces no tiene otra novia. Ay, pues ya, que pase la página, ¿no? Ay, Paquito, lo siento si te dejé dañadito, Paquito, ya ves, ¿pa' qué fuiste ex? ¿pa' qué te metes en camisa de once varas? Pero bueno, no, un gran abrazo a Paco de María, que además es súper talentoso, un gran, gran cantante. Invita a tu telenovela, mami. A todas las personas que nos están escuchando, por favor, no se pierdan por nada del mundo, Tu Vida es Mi Vida, todos los días de lunes a viernes a las seis y media de la tarde por las estrellas. Ahí los espero esta misma tarde, seis y media pm, Tu Vida es Mi Vida, para que vean a Natalia Ferrer hacer todas sus maldades. Eres la más adorable del mundo. Gracias, Sofía Rivera Torres, de tomarme la llamada. Nosotros nos damos un corte y a volver. Bueno, pues, esta canción es la de la telenovela de Chava Mejía, que te mandamos muchos besos, mi Chavita, adorado. Un fuerte abrazo. El éxito que estás teniendo a las 4.30 de la tarde, muy difícil horario. Pero aquí está Roberto Romano, que es un chico muy guapo, que además también, si lo quieren ver desnudo, no va a ser en la telenovela de las 4.30. En el teatro, en el teatro. Pero sí lo pueden ver desnudo, en la obra de teatro, After Glow, de Sergio Gabriel, que también le van a dar un saludote. Un fuerte abrazo a Sergio. Y en la telenovela sale de chico bien, en la obra de teatro sale de chico caliente. O sea que él le hace de todo. Y aparte estuvo en la Casa de los Famosos, siendo el novio de Alicia Machado. Ella fue mi novia. Por eso. No, no es verdad. No, es que ya luego dices una cosa y luego luego no. Se acabó la Casa de los Famosos y se acabó Alicia Machado. Pues quedamos como, es una linda amistad. Y ahorita, ¿de quién crees que es el novio en la telenovela Vivir de Amor? De Mariluz. De Mariluz Bermúdez. Que está más guapa. Y él soltero en la vida real. Mariluz Bermúdez, soltera en la vida real. Mi amor, con la fila. ¿Sabes qué? Es que Mariluz, yo la veo con ojos de mi hermanita. Entramos los dos al CEA cuando tenía, bueno, no me acuerdo cuándo tenía, años tenía ella, pero yo tenía 17 años. Entramos en el 2008, imagínate. Entonces, siempre ha sido una amiga. De hecho, la última novela que hice en Televisa fue El Bien Amado. Y salíamos los dos hermanos. Bueno, pero en esta, la beta. En esta, la beso. Y ahora que la besaste, dijiste, chin, pues no, amigo. Es mi amiga. No, además, siempre hay mucho respeto y un compañerismo muy bueno. O sea, no te den ganas de faltar la respuesta. El respeto. Pero dale como dice Galea Montijo, pero no lo es. No es tu hermana. Pero es mi amiga. Bueno, pues está bien. El caso es de que, ¿ves a Rico, Mariluz? Este, fíjate que entre nuestros personajes no hay tantas escenas de besos porque todo el tiempo me está rechazando. Su personaje está rechazando constantemente a Bruno y de ahí le nace este resentimiento y este rencor a Bruno que empieza a hacer estas, estas fechorías. Entonces, no, no, no hay tantas escenas así. No, 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 no. Esa es tu excusa. El que es malo es malo. El que está dañadito está dañadito. Está dañadito. Y nada más agarra la excusa de que ella me rechace y entonces por tu culpa te pegué. De ahí, de ahí nace todo el rencor de Bruno Fonseca. Qué bonito elenco tiene Vivir de Amor. La verdad que sí. Sí, yo siempre... Bonito en todos los sentidos. Son buenos actores y están todos muy bonitos. Y de todas las edades. Creo que Chava siempre ha sabido cómo armar precisamente estos proyectos y esta no fue la excepción. Esta no fue la excepción y realmente se ve, se ve, traspasa la pantalla. Muchos somos excompañeros del CEA. Luego de repente tenemos esta experiencia como de Don Eric del Castillo, de Eugenia Cauduro, de René Strinkler, de Gavis Panik. Que eso también enriquece el proyecto. Entonces es un proyecto... ¿Tú a alguien los ves como los grandes? Pues con más experiencia dentro de la carrera. Ah, caray, ¿y cómo me verá a mí? Con mucho respeto, Shanique. No, pues, faltame el respeto. Hablando de respeto, quiero decirles que no es que esté llovizca ni nada, sino que este ojo está muy maquillado. Este no está maquillado porque tengo una perrilla, pero la perrilla me empezó desde acá. Desde el pómulo. Pero ni se nota. ¿No? No, no se nota. Mira tan caballero. No, 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 de verdad. Muy guapa, muy guapa. Con todo respeto. Gracias. Digo, ya te dije. A mí lo del respeto me sobra. Es extra. Bueno, y entonces, ¿en dónde estás más contento? ¿Haciendo fechorías en la telenovela Vivir de Amor, que es a las 4.30? O con Sergio Gabriel, que tienes que salir desnudo y sales de gay. ¿Y se tocan las partes entre los actores? Pues no, no. Entre nosotros no. De repente sí, cuando empieza la obra sí hay contacto físico entre los cuerpos, pero entre nosotros, con nuestras manos, no nos tocamos. Es un trabajo sumamente profesional. Pero se siente rico, ¿no? Digo, andar encuerado, me refiero. ¿A quién no le gusta estar encuerado? A todos. Así nacimos y así morimos. Y ahora imagínate, ya me quité la pena ya en donde me digan. Oye, fue complicado precisamente lo que te lo apuntaste. Por el cuerpazo. Mira, no tiene un galamón de grasa. No, sí tiene cuerpazo, muchachos. O sea, pero fue complicado para ti precisamente el poderte sumar a esta obra cuando te hizo Sergio Gabriel la invitación. Sin duda. Y cuando llegó el proyecto a mí. Porque tú no eres gay o sí. No, no, no. Y entonces que te digan, vas a hacer una obra gay y al mismo tiempo que estás en la obra. Mira, yo siempre he dicho, bueno, al final de cuentas tenemos que catalogar, ¿no? Que si gay, que si esto, que si lesbiana, que si heterosexual. Que si desnudo, que si destino. Al final de cuentas, mira, algo que me ha enseñado esta obra realmente es que el sexo es libre. El sexo es libertad. Y quien tenga pensamientos, pues, antiguos, pues, no evoluciona y solamente va a estar en contra de la marea, ¿no? Entonces yo, yo soy de la idea de que el sexo en cualquier ámbito y en cualquier género es libertad. ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? No, que es una broma. Sexo y yo te digo, ¿qué es sexo? ¿Qué es eso? Sí, 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 exacto. Pero bueno, pero. Pues bueno, sí, para mí el sexo es eso, la libertad. ¿Y tienes frecuentemente eso? ¿Qué? La libertad. Pues, o sea, estoy soltero, estoy soltero, pero no solo. ¿Qué tan frecuente tienes el sexo? La libertad, digamos. Pues te digo, ahorita estoy muy enfocado en mi carrera, en vivir de amor, en los fines de semana, en Afterglow. No tengo pareja, pero de repente sí te, no te miento que sí me tengo, tengo mis permisos y tengo mis amiguitas que les llamo y sin compromisos y sin nada, este, teniendo todo muy claro, pues nos damos nuestros besos. ¿Ya ves? Es que sí, es que sí. Pero teniéndolo todo muy claro. No nada más de trabajo, vive el hombre. Desde el cariño y el respeto, ¿eh? Así es, así es. Y el día de mañana que yo tenga un compromiso que me encantaría, tener algo formal, este, pues no fallar a ese compromiso y estar dedicado y ser leal a eso, ¿no? ¿Pero por qué te terminaste nomás por saber con Alice Machado? Ay, bueno, pues porque ella vive en Miami, yo en México. Este, los tiempos son diferentes, yo estoy enfocado en mi carrera profesional, ella quizá quería algo, algo tal vez más formal y no era mi momento, entonces... ¿Pero sigues teniendo tus intereses con ella? No, 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 es una amiga. Ella no es de las amigas. No, 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 ella es una amiga. Entre comillas. Hubo conflictos por diferencia de edades porque ellas más grandes que tú. Pues no, yo creo que para el amor no hay edad, para el amor no hay edad, creo que cuando hay química con la otra persona, suceden muchas cosas, ¿no? Y entonces te olvidas de la edad y eso sucedió, sucedió genuinamente. Pero ahorita estoy muy enfocado, enfocado en vivir de amor, en Afterglow, que respondiendo a tu pregunta, sí, sí fue difícil aceptar este proyecto porque al principio no sabía si sí, si no, esta cuestión es una obra que habla del tema del gay, de los temas, de los tríos, del poliamor, de desnudo, no sabía la verdad, al principio dije que no. Pero te dijeron cuánto ibas a ganar y dijiste... No, 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 de hecho no, hablando con Glenda, que es mi manager... ¿Glenda Reina? Glenda Reina es mi manager. Ah, dile por favor que lo... Ah, muy le adoro, es mi segunda madre. Y le dije, a ver, Glenda... Ay, tampoco le digan madre. No, 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 de verdad, de verdad, no, 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 Shani... Nos está diciendo que... Mamá. No, a ver, platicando con ella le dije, ¿cómo ves este proyecto? Creo que actualmente es lo que estoy buscando para posicionarme en donde yo quiero y que la gente me vea con esos ojos de actor, ¿no? Y me dijo, vas, vas con todo y gracias a ese proyecto te puedo decir que estoy en este proyecto de vivir de amor. Gané el premio Bravo de Mejor Actor el año pasado, de actor de teatro y fue... O sea, ha sido un honor todo esto para mí. Y en la telenovela eres el aliado de Josh Gutiérrez. Somos los villanos. Josh es el que tiene cara de lobo, que tiene el pelo muy negro, las cejas muy miradas. El ojo azul, 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 azul. Es maravilloso, Josh. Sí, Josh, de hecho... Lo quiero muchísimo. Yo también lo quiero mucho, quiero que sepas que me gradué, nos graduamos juntos él y yo en el 2013, además fuimos roomies cuando éramos estudiantes del CEA y mira, qué chistoso, ¿no? Cuando vivíamos juntos le decía, bueno, entre él y yo platicamos, ojalá que algún día trabajemos juntos. Y ahorita. Ojalá. Y diez años después estamos compartiendo créditos y, bueno, él llevando la batuta del antagonista de esta historia y yo, siendo su mano derecha, estoy muy contento, muy agradecido, sobre todo también porque es mi regreso a Televisa. Él anda con una chica ahorita que va en este ahorita, ¿no? Se parece, su nombre se parece al tuyo, ¿no? Sí. ¿Sanay? ¿Cómo se llama? Sí, sí, me la presento en la de fin. Oye, nos queda un minuto porque me invitas a la gente a verte en todos estos proyectos muy interesantes. Quiero invitar a toda la gente, de lunes a viernes, por el canal de las estrellas a las cuatro y media de la tarde, vivir de amor, mi personaje es Bruno Fonseca, un villanazo, y todos los domingos en el teatro, por el momento, Wilberto Cantón, en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, a las siete de la tarde, la obra de teatro Afterglow. Oye, quiero decirles que cuando llegó, dijo, como yo también voy a entrevistar a Sofía. Sí, claro. Dije, tú no te preocupes, es que no es mucho mi rollo, no le ha parado la boca. Y seguimos con más invitados. Y seguimos con más invitados, nos vamos a un corte, ya volvemos. Esta canción se llama La Cuarentona de Mozart, y con esta le damos la bienvenida a mi querido Sergio Arau, X de Botellita de Jerez, con Yareli Arizmendi, su esposa. Y socia. Cómplice. Cómplice. Esposa y socia y cómplice. Muchísimas gracias. Y viven en Los Ángeles. Sí. ¿Sabes qué? Realmente se tiene que decir que vivimos en las dos partes, en la Ciudad de México y Los Ángeles. Yo ya desde que tenía 14 años ya vivía así. O sea, para mí ir y venir, exacto, siempre fue como la manera natural de vivir. Y esta canción de La Cuarentona, ¿quién la compusó? La compusimos entre Mozart y yo. Ah, ok. O sea, es que... Entre Beethoven, Mozart y tú. No, Beethoven era otra. Con él, con Beethoven y se paraliza. Que se trata de una abducción alienígena. Ajá. Sí, o sea, lo que pasa es que, lo tengo que decir al aire, este... Yo, el próximo 28 de febrero voy a cumplir 346 años. Por un error divino, cuando estaban poniendo Dios las fechas de nacimiento. ¿Ah, no? ¿Es el 29 de febrero? Sí. No, el 28, 28. Ah, pero entonces tú sí, tú no eres este... Visiesto no. No, 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 todavía no. Me hubiera encantado, pero... Así cumples cada cuatro años, no cada año. Sí, sí, o sea... Bueno, pero esta canción, ¿quién la compuso? Es de Mozart. Es la cuarenta de Mozart. Cuando yo conocí a Mozart, era así como... O sea, estaba muy joven, pero ya había compuesto muchas canciones, muchas obras, pues. Y yo lo convencí de hacer una canción. Después hicimos la cuarentona de Mozart, porque él estaba clavado en la cuarenta, en su sinfonía número cuarenta. Después... ¿Y a quién le compusiste la cuarentona? A una que quería ser su manager y quería explotarlo y todo. Era un poquito como el papá de Luis Miguel, con Luis Miguel. Así, el papá de Mozart, con Mozart, también lo explotaban gacho. Y había una que andaba rondando y por eso le dedicamos la canción. ¿A la cuarentona? A la cuarentona, sí. ¿Y dónde se van a presentar o por cómo es que llegaste a México ahorita? Vamos a estar presentando... El espectáculo se llama Tocada y Fuga, que es una stand-opera. No es de tocada y fuga. No, pero es que la canción habla de una tocada que nos contratan para tocar y el promotor se fuga. Ah, ok. Es muy claro, sí, sí. Muy claro. Pero bueno, es una stand-opera. Es como stand-op musical, ¿no? Entonces, lo vamos a presentar en el Lunario el 28 de febrero. Con cinco músicos en vivo. Tienes cinco músicos en vivo, ¿no? Sí, bueno, somos siete. Somos siete. En total. En el escenario, sí. Ok. Tú también, tú también, Yareli, eres música y... No, yo soy, mira... ¿Y cantante? Yo soy una actriz muy seria. Nos conocimos cuando yo vine a hacer como agua para chocolate. Ella es una de las hermanas, la hermana mayor de la película. Rosa, la mala. Yo me acuerdo de la chica. De tita. A la que no dejaron casarse. Porque yo me casé con su novio. Porque me tocaba a mí, porque la mayor se casa primero. Pero me fue muy mal, o sea que no les recomiendo que hagan eso. Que van a hacer la serie, por cierto. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Es el casting. Sí. No quede, no quede. Ah, ok. Pero bueno, para el doctor. Pero, ah, eso es precioso. Ah, ahorita que sí. Tuve que hacer mi tarea y ver la película. Ah, entonces dices... Claro. Ubicas a Saura perfectamente. Sí, no, fíjate que la verdad trabajamos juntos desde hace muchísimo. Hicimos juntos un día sin mexicanos. La escribimos juntos. Ella actúa, yo dirijo. Yo soy te acuerdo. ¿Y son pareja? Son pareja. Somos pareja desde como agua para chocolate. Nuestra madrina fue Laura Esquivel, que escribió como agua para chocolate. Y entonces, mira que le salió bien este proyecto también. Oye, pero este de un día sin mexicanos también va a ser una serie, ¿no? Que no tiene nada que ver con la película. Estamos en eso. Estamos negociando apenas. Entonces, ¿cuándo fue como agua para chocolate? En 92 salió. 92. Entonces, desde el 92 son... Bueno, llevamos 33 años juntos. 33 años juntos. Dos de freelance y luego... Y 31 casados. Manda la ley. Para ver si sí, ¿no? Sí, pero la verdad, digo, sí es de azorarse. Porque, pues, digo, como decía mi suegro, estos creen que van a durar. Imagínate un rockero y una actriz. Y mira, aquí está. ¿Y tienen hijos? No, yo tengo hijos de mi primer matrimonio que este... Él estaba ensayando. Necesitaba práctica. Entonces, cuando llegó a mí, ya llevaba tres matrimonios. ¿Tres? Pero yo llevo... Buen ensayo. Este es mi primero. Estaba probando. Mi primero y único. Pero tú no tienes hijos. No. No. Sí, tengo... Sí. ¿Tú no quisiste? Sabes que, bueno, siempre como actriz es difícil, ¿no? O sea, de cuándo lo vas a hacer y tampoco... Lo que dijo Sofía, liberador. Sí, sí, o sea, es... Porque cuando tienes trabajo, pues... Claro, entonces, si es... Hay un momento, ¿no? Son ciertos años que casi, casi son los mismos de trabajar. O sea, y le metes todo a tu trabajo o te vas por tener hijos. Y es que a veces siento que la gente no entiende que el tener hijos es una gran responsabilidad. Enorme. Ese va a ser tu proyecto de vida. No es nada más, lo tengo yo, no. A ver, yo no tengo hijos, pero yo lo veo en mi hermana que tiene dos, uno de tres y una de uno. Y de repente me dice, ya no puedo más. Mira, te tengo una noticia. Mínimo te quedan otros treinta años. Sí, exacto. No, y nunca dejas de ser. Sergio me dijo, si tú quieres, va. Pero, digo, él ya tenía su paternidad muy, ¿no? Muy avanzada. Satisfecha. Yo empecé en joven. Digo, bastante avanzada, ¿eh? Porque no puedes creer, su hijo va a cumplir cincuenta años en un mes. En marzo. Creo que lo tuviste a qué edad, ¿a los quince o qué? A los diez. Diles. A ver. No, tengo setenta y dos años. O sea, ya tampoco soy... Nada más el rock and roll me mantiene joven. Me mantiene. Pero volviendo a la pregunta, Shanique, de que si estoy en Tocada y Fuga, sí estoy. Por primero vez. Porque soy una actriz. Porque soy bien tocada. Ándale, loca. Por eso no me voy a mover. La verdad es que yo sí soy una actriz que canta, pero no soy una cantante, ¿me entiendes? Pero realmente el disco está divertidísimo. Por favor, escúchelo. Chequen el álbum. Y no es... Bueno, díganos sus redes. Díganos dónde, cómo se llama el disco, dónde lo podemos encontrar y si se van a presentar y cuándo y dónde. El disco se llama Tocada y Fuga. Está en todas las plataformas. Se llama Tocada y Fuga de Sergio Arau. Y nos vamos a presentar con el show, que ya es como algo más grande, que se llama Tocada y Fuga también. Vamos a estar en el Lunario el miércoles 28 de febrero a las 8 y media de la noche. O sea, el 28 de febrero es de... Miércoles. De mañana en 8 o de mañana en 15. De mañana en 15. Ok. Y bueno, quisimos que estuvieran muy cómodos para pasarla muy sabroso. Entonces hicimos... Van a estar sentados en mesas, ¿no? Y para disfrutar el show. Eso quiere decir que hay menos boletos que si estuvieran parados. Entonces apúrense, por favor. Bueno, en el Lunario siempre es así, ¿eh? Muy buen lugar. Es muy bueno. Muy bien. No, a veces hay conciertos que no hay mesas. Sí, no caben. Caben mil clientes. Sí, exactamente. Y cuando no hay mesas, ¿haben quién? Yo me presenté hace muchos años en una obra de... La obra de teatro de la Carmen con esta pantoja. Ah, ¿con Isabel Pantoja? No, con Silvia. Sí. Ah, ok. Ah, con su prima. Su prima. Ah, mira. ¿Y qué tal la Silvia Pantoja? Pues bien, fue hace muchos años. Yo interpretaba a José y ella hacía a Carmen. Ah, fíjate. Yo hice una obra con Bicet. Ella canta Carmen de Cañón. Ah, precisamente. En el disco y en la obra. Ok, ok, ok. Hubo gran sorpresa cuando cante yo la canción, que primero era como para poder presentársela a rockeras, rockeras que cantaran con Sergio, porque hay muchos duetos en el disco, les van a encantar. Son grandes sorpresas. Este, pero pues el público me aclamó. Dijeron, pero ¿quién es esa voz? ¿Quieres qué es eso? Entonces le dije, ok, estaré en tu show, ¿no? Entonces está en mi grupo de rock. Ah, bueno, si tú dices que yo estoy en tu banda, yo digo que él está en mi obra, pero... Oigan, ¿va a ser la única presentación o van a tener gira? No, ahorita es la única presentación. Pero estamos armando la gira. Va a estar armando. O sea, que escucharán más. O sea, se ha presentado poco. De hecho, estuvimos en el Vive Latino el año pasado, pero al mismo tiempo habíamos estrenado en chiquitito en El Vicio, o sea, con 100 gentes. Y en el Vive, pues fueron 5 mil. Y así es, este espectáculo es muy noble, muy divertido. La gente sale feliz. ¿Por qué no nos dan sus redes? Sí, como no, bueno, estoy... Sergio Arau, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, estoy como Arau Sergio. ¿Y Boteíta de Jerez ya no existe? Ya, hace mucho que no existe. Ay, ¿te acuerdas de Boteíta de Jerez? Sí. Sí, tuvimos un encuentro hace muchísimo. Ya no pude explicarte de qué se trataba el guacarro. No, pero yo tenía que ser la villana, como siempre. Es que él hacía una cosa que se llama guacarro. Guacarro. Pero bien. Y yo le decía, guacara, fúchila. Y ahí es cuando, ¿te acuerdas que ahí se inauguró Naco es chido? Y en ese momento, pues, lo naco no era chido, ¿no? Pero ahora, ¿qué tal? Ahora todo el mundo, sí, lo naco es más chido. Para todos ir a ser nacos, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué este año no participará en el Vive Latino? No, porque... No, porque participamos en el... Normalmente no repites en el Vive Latino. Ok. Pero sí, mira, yo que para la segunda mitad del año vamos a estar... Bueno, nos vamos a despedir de Yarelie Arizmendi y de Sergio Arau, precisamente con esta canción, La Cuarentona de Mozart. Y no dejen de irlos a ver a Lunario el 28 de febrero, que va a estar muy divertido. Compren los boletos porque luego se agotan. Pero vamos a despedirnos de este bloque con esta canción. Perfecto. Me encantó verlos. A mí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a verlo. Gracias. Se aniquen fórmula. Bueno, y precisamente Roberto Romano, que fue el novio de Alicia Machado, pues, dirnos qué pasó. Te estoy diciendo que voy a decir la otra nota, pero ok, voy a decir esta. A ver, pero voy a decirlo con voz. Sí, nada más dices eso y vamos a oírla a ella. Alicia Machado explota contra José Manuel Figueroa. Vamos a verlo. Vamos a ver qué es eso. Tan digno de que la sociedad mexicana lo estudie. A mí nadie me... No, a mí no me ha llegado ninguna notificación, ¿me entiendes? Lo único que te quiero decir es que yo voy a representar a las mujeres en el mundo hasta que me muera. Y voy a velar por los derechos de mi género hasta que me muera. Puede ser posible que por fama, por caras bonitas o por apellidos de renombre, los hombres en este país sigan haciendo con las mujeres lo que se les da la p*** de gana. La siguen maltratando, violentando, de todas las formas. Me amenazan que yo soy el hijo de... Te voy a m***er, te voy a mandar a matar. ¡Claro! Lo hacen, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Pero yo tengo que tener los suficientes ovarios para seguir firme en las cosas. Bueno. ¿Qué opinas? Oye, de lo que te salvaste. Yo no sabía nada de esto. ¿Por qué lo dije yo? Pero fíjate que de ti no ha hablado nunca, Yamal. Pues, a ver, pregúntenle. No tiene nada malo que decir de mí. Nada. Ella y yo, la verdad es que hubo un cariño muy lindo. ¿Hubo sexo? Hubo una complicidad. ¿Sexo sí? ¿Qué sexo? Hubo una complicidad muy linda dentro de la casa. O sea, sí hubo sexo. Afuera culminó con una amistad, pero entre yo nunca hubo mal ron. Malos entendidos. Ni golpes ni nada. Ni hambre, no, no. Ni sacar el cuchillo ni nada. Bueno, sí tuve una ex que me lo sacó, pero no voy a decir nombres. ¿Qué te sacó qué? Como ellas. ¿Pero te sacó qué? El cuchillo. Y las tijeras. Oye, ¿pero fue famosa? ¿Es famosa? Sí, sí, sí. ¿Quién es? No, 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 no lo voy a decir. Busca con quién han dado Roberto Romano. Vamos a ver, vamos a buscar quién han dado las novedades. A ver, chicas, ayúdenme a buscar quién han sido las novedades de Roberto Romano. No, no, no te van a ayudar. Mejor búscalo tú. A ver, ahora te vamos a buscar. Mientras quiero decirles que Luis Miguel salió en los comerciales del día del Super Bowl. Este, y resulta que, pues no lo entiendo bien, pero hubo varios horarios. Y quiero decirles que cierra su gira por el Caribe ante más de 40 mil espectadores. Con un lleno espectacular en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, Luis Miguel Cerro, este 8 de enero, su paso por Centroamérica y el Caribe. Con más de 200 mil espectadores. Pero les quiero decir que yo oí una nota que Costa Rica no tenía nunca militares. No tenía, tenía bien poca policía y nada armada. Y entró el narcotráfico con toda la fuerza y oí al presidente de Costa Rica diciendo que hay muchos más narcos que policías y no tienen armas. Y entonces va a ser un narcoestado. Qué terrible. Pero bueno. Lamentable, lamentable. Mira, nada ha perdido el muchacho, Shanique. Ve con las chicas con las que han dado. No, 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 pero cómo se llama. Mira, ahí te va. No voy a decir. Yo no voy a decir. Laura Carmin. Ah, Laura Carmin fue la que te sacó el cuchillo. No, no, no. Sofía Aragón. Sofía Aragón. Nunca andó un camino. No, no, no. Este, está. Hombre. Brisa Carrillo. Es la que te sacó el cuchillo. No, no, yo me quedo callada. Brisa es la que salía en, como dice el dicho. No me quedo callada. Es la que salía en, como dice el dicho. Sí, sí. Ándale. Y las tijeras y el cuchillo. Natalia el cuchillo también. Y te cortó algo. No. Así de mal se ha de haber portado. Así de mal se ha de haber portado. Oigan, antes que sigas otra cosa, mi querida, Shanique. Tenemos cinco pases dobles para la lucha libre el día de hoy a las seis de la tarde. Esto va a ser en la Arena México. Los boletos los van a recoger el día de hoy en World Lomas número 44. Así que ya saben, llamen al 55 52 79 22 90. Bueno, y nos ibas a decir de Estefany. Así es, fíjense que ayer fue la presentación de Papito Querido a los medios de comunicación aquí en la Ciudad de México. Y ahí estaba Estefany Salas. Y bueno, pues se le preguntó cómo fue, pues, de reencontrarse con Luis Miguel. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Después de 30 años. Así es. Tengo tres años que no te hablaron. La boda de mi hija fue maravilloso. Lo único que te puedo decir es que lo que le pase a ella para bien, para mí es bueno. Lo que tenga que ser bueno es bienvenido. O sea, no soy una mujer resentida, rencorosa, que no sé qué y que no se habla y que no dirige. No, para nada. Al contrario, fui muy feliz en ese momento en que se realizó el enlace de mi hija con su pareja Danilo de tantos años. Maduras también, te vuelves una mujer plena de ver que tus hijos, tu sangre, tus lazos, se están consolidando, están madurando y están también perteneciendo a otra etapa de la vida. ¿Verdad? Sí, hay, siento que hay buena energía en el ambiente, así les puedo decir, que las cosas están, pues... Bueno, pues ya se hablan después de 33 años, qué bueno, tienen una hija en común. Quiero decirles rápidamente que ya llegó aquí Sue Posada. ¿Sue o Su? Bueno, se pronuncia Su, pero se escribió Su. Entonces, anotejé. Ajá. Y viene a promover su canción, ¿sí o no? Vengo a promover mi primer EP, que se llama Mi Lado B. Y obviamente, pues, tiene un single promocional que se llama Ella y Yo. ¿Dónde te vas a presentar o nada más estás en gira de medios? Nada más por el momento estoy en gira de medios, hasta ahora estoy dándome a conocer mi faceta como cantante. ¿Eres americana? Soy colombiana. Sí, escuché el acento, yo te voy a decir, ¿de dónde eres? Lo tengo ahí como un mix, porque soy actriz, entonces tengo como que neutralizar tanto. Sí, estás neutralizándolo, ¿no? Pero es horrible, porque yo debería estar muy colombiana aquí, debería estar hablando súper colombiano, sin problema. Ah, mejor, claro. Ahora está muy de moda que los centroamericanos canten música regional mexicana. Son suramericanos, colombias en suramericanos. Sí, 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 sí. Así que he pecado. Y eso que estudió medicina. Pues precisamente. Está muy bien, está muy bien. Sí, pues yo creo que hoy en día estamos, esta es una palabra que ya suena frase de cajón un poco, pero estamos como ya tan integrados, tan globalizados por las redes sociales, por las plataformas, por todo lo que hay tan inmediato que una colombiana se atreve a ser regional mexicana. Ahora vamos a ver un cachito de su posada. Oye, ¿qué andas muy bonito? ¿Qué es tumbado esto? Esto es como una cumbia, es como medio Tex-Mex, es como para hacerle homenaje. ¿Es lo que hace Peso Pluma? No, Peso Pluma se ha corrido tumbado. Que por cierto, Peso Pluma se dejó bailar en el Super Bowl, nada más y nada menos, en Las Vegas, con su nueva novia y Nicki Nicole, su novia, dijo, yo me entre igual que todos ustedes y ya, ya no ando con él. Y borro todas sus fotos. Pero tú tienes un novio español. Imagínate, novio español. ¿Músico? No. ¿Productor? No, Godín. No tiene nada que ver con el medio artístico. O sea, trabaja en una oficina. Trabaja en una oficina, en una multinacional. Pero su papá fue director de Sarsuela en España. Entonces, entiende todo esto del mundo artístico y de los camerinos y los teatros y todo eso. Está padre su look, ¿no? Está muy padre. Muchas gracias. Para los que están en radio, pues, trae su vaquero. Tejano. Su tejana. Sí, sí, sí. Con una estrella y su traje negro. El bling bling del regional. Oye, pero tengo una duda. O sea, ¿de dónde te nace esto? O sea, una colombiana en México con un novio español. Imagínate. ¿No? Un mix. ¿De dónde te nace, pues, hacer una cumbia? Bueno, la cumbia también se hace en Colombia. Es una cumbia, pero es una cumbia diferente. A ver, lo que pasa es que a mi lado B, que es este P que traigo, trae un viaje de lo que ha sido mi vida en México estos casi siete años que he vivido acá. ¿Pero un viaje en hongos y eso o no? ¿O un viaje de viajar por algo? No, es un viaje literal a través de la cultura y de la música mexicana. ¿Por qué? Porque hay desde una cumbia hasta una banda, hasta un bolero, neobolero, que es un bolero más novedoso, hasta una canción muy onda de los setentas, buquis. Entonces, estoy como integrando todo lo que ha sido vivir en México, lo que ha sido impregnarme de esta cultura, realmente. Yo siento que vibro mucho con la cultura mexicana, con el regional mexicano e integrarlo a lo que yo hago, que es pop. Bueno, además los colombianos y los mexicanos siempre nos hemos entendido muy bien. Muy bien. Te quedó un minuto, pero pues anuncia tus redes, todo, mamita. Bueno, en este minuto quiero que todos ustedes que me están viendo y me están oyendo, por favor síganme en todas mis redes sociales como Susana Posada C, ese es mi nombre de actriz, y en las plataformas de streaming como Sue S.U.E. Posada. Como su posada. Como su posada. Aquí está su posada, aquí se pueden dormir. Ella y yo. Y que descarguen mi música y ella y yo la escuchen y le den like. Muchísimas gracias a él, muchísimas gracias a Roberto Romano, te seguiremos viendo en la telenovela de las 4.30. Puedes ir los domingos a verlo desnudo. Gracias, gracias a su posada. Y nos despedimos de ti, gracias por escucharnos y vernos con la canción de su posada. Gracias. Hasta mañana. Gracias.